Nuestra localidad viene registrando en la última semana una tendencia al alza en el número de contagios por COVID-19. No obstante, la tasa de incidencia a fecha de hoy viernes se sitúa en 90,8 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Esto significa cinco puntos más respecto ayer jueves y el miércoles, siete puntos por encima de la cifra registrada el martes de esta semana y 31 puntos más que la tasa del lunes que se situó en 59 casos. Según los datos ofrecidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en los últimos 14 días en los Palacios y Villafranca han sido 35 las personas que han contraído la enfermedad, de las cuales 23 se han contagiado en la última semana. Desde el pasado 24 de junio, cuando la tasa registrada alcanzó los 93 casos positivos por cada 100.000 habitantes, nuestra localidad no llegaba a esa cifra. Es más, desde esa fecha los datos han ido descendiendo de forma leve pero constante hasta el día de hoy. En cuanto a la provincia de Sevilla, la tasa de contagios sigue sobrepasando el centenar. Concretamente hoy se sitúa en 167 casos positivos por cada 100.000 habitantes. En Sevilla capital la cifra se eleva a 196 casos.